Estamos aquí un año más preparando el tercer desafío de Cañete la Real. Prácticamente la fecha que estamos lo tenemos todo preparado. El evento se celebra el domingo 28 de abril. La salida es a las 10 de la mañana las EBAI, a las 10 y 20 las MTB y a las 10.30 será la carrera infantil. El recorrido prácticamente es igual que el del año pasado. Hemos hecho algunas modificaciones con el objetivo de que se vea un poco más del pueblo. Hay menos kilómetros pero un poco más de desnivel. Quizás sea un poquito más difícil que el año pasado. Pero yo creo que a la gente le va a gustar más los cambios que hemos hecho. Este año le hemos puesto un poco más de recorrido sobre el piná que tenemos en Las Carboneras. Hemos hecho un poco más de kilometraje por allí para que la gente disfrute más de ese entorno del pinar que es lo que más les gusta. Una vez terminado el recorrido sobre las 3 de la tarde habrá una comida con una paella. Y luego posteriormente vamos a hacer unos sorteos entre los participantes. Un sorteo que será alguno de eventos, perdón, de productos ibéricos. Y luego vamos a hacer un sorteo más especial con una bicicleta EBAI que está valorada en unos 3.000 euros. Cuando se abrieron las inscripciones se abrieron 400 inscripciones. Que prácticamente en la primera semana se agotaron. Posteriormente hemos tenido que abrir 30 inscripciones más que están agotadas también. Entonces, a los niños yo creo que van a ser unos 450 participantes los que van a participar. Queremos agradecer los principales patrocinadores que han colaborado con este evento. Y como unos años más también participan muchos voluntarios. Creo que hay más de 60 voluntarios del pueblo que sin ellos no sería posible realizar este evento. Y una vez más, como en todos los eventos que se llevan a cabo, a Protección Civil por su colaboración.